Que se escuche ahí. Para el remache ahí que suene. Para ti. Para Miguel ahí. Para todo el chamán. Y para vosotros cojones. ¿Qué se pone el avalcán? ¿Te acuerdas el héroe o no? Para la bruseta. No. Si no caminan, van a ver. ¡Todos polvos, todas polvos! ¡Órase! ¡Órase! ¡Hasta! ¡Hasta! Vas a cerrar el baile No jodas Yo quiero rock and roll A donde voy ahora No quiero ir a dormir Y siento que en el sol No tengo donde ir Porque no me importa Ay, poco rock and roll 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 Yo quiero Tienes uno O sea no, sí o no Ben, sí o no Si no tienes que to'necer entonces aquí Eso es lo small No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.